Entramos en la etapa de especialización, una etapa que va de los 10 a los 12 años. En esta etapa a nivel técnico va a ser muy importante estabilizar el repertorio técnico. También tendremos que cuidar los apoyos en cada golpeo, el hecho de entrar y salir cada vez que vamos a por la pelota y luego que recuperamos la posición después del golpeo. Y de igual manera trabajaremos con los efectos. A nivel táctico va a ser muy importante las situaciones de defensa, ataque y situaciones neutra, así como la concentración que el jugador ya tiene que empezar a tener en el desarrollo del juego.